de la música de salsa y se lo vamos a poner a la gente bailadora que nos acompaña si señor algo de charo el tema se llama ese titulo para todos ustedes si te pudiera vamos allá es el ritmo de la salida dice si te pudiera si te pudiera mentir te diría que aquí todo va marchando muy bien vamos a bailar si te pudiera mentir mentir si te pudiera mentir te diría que aquí que bonito canto eso mujer oye todo va marchando muy bien pero no es así esta casa es solo un pensamiento que habla de ti el amigo como este mismo viento que viene hacia la gente de Ciudad cada vez me duele un minuto más así sin poder entender porque tú no estás porque tú no estás estas tardes oscuras me asustan y no me hacen bien caminar en sentido contrario a lo que es miedo a veces creo que me necesitas y alguna y otra vez siento tu vida he hecho unos cambios en mí pensando si te gustarás que imposible es dejarte de amar no hiciste fórmula para volver eres mi música y mi mejor canción sé que no hay un corazón que siempre lo dice por ti para toda la gente de Pueblita Puebla capital si pudiera si quisiera que bonita si te pudiera me ir para la sangre normal Chile 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 Allá en casita Si te muero de amor solo si te muero de amor que soy feliz si quisiera que soy feliz si pudiera fingir si te muero de amor solo por ti si te pudiera mentir te diría mi amor que soy feliz pero nada soy sin ti y me muero de amor aquí viene cachito que como me gusta apagan las luces dejen de bailar el barrio que acaba de llegar zorro y el famoso clavo Rimo Rimo Chulante salsa Si te pudiera mentir me diría mi amor que soy feliz esta tarde estuve estoy asando por ti y me muero de amor solo por ti si pudiera si pudiera me diría mi amor que soy feliz pero nada soy sin ti y me muero de amor solo por ti me diría mi amor si te pudiera mentir si te pudiera mentir si te pudiera mentir 6 pies abajo órale ahorita lo ponemos claro que sí continuamos continuamos adelante amiguitas y caballeros caballeros